Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Géminis, empezó tu mes. Feliz cumpleaños para los que festejen esta semana. Esta es la lectura correspondiente a la tercera semana de mayo. Así que si tu Sol, Luna, Ascendente o Venus son Géminis, esta lectura es para vos. Y si estás viendo el signo de tu persona especial, quédate que seguro vas a tener mucha data Géminis. Vamos a empezar con tu arcano mayor para esta semana, tercera semana de mayo, cumpleaños de Géminis. Y conozco a mucha gente de Géminis, justamente de esta semana no, pero para la próxima vienen saludos especiales. Vamos a ver, tercera semana. La carta del carro para vos, Géminis, claramente estás yendo adelante en cualquier proyecto que te pones. Frente, claramente vas al frente. Esa semana, más que nada vas a tener una conexión muy fuerte. Me sale representado el signo de Pisces. Así que bueno, vamos a dejar acá. Tu carta del carro. Vamos a ver qué carta sale. Pollo Zen para tu tercera semana de mayo, Géminis. Cuando tenga todas las cartas en la mesa, digo, todos los signos que van a compartir tu energía con vos. Una escarita más. Ahí está. Esta de acá. La carta del avaro para Géminis. Bueno, esta carta, para empezar, es una carta que habla mucho sobre, no importa la situación en la que estás ahora, si, cómo llegaste, es momento de que empieces a disfrutar o a vivir más para vos mismo, si, para vos misma. Disfrutar ese logro, estar un poco más en contacto con los deseos que uno tiene, si. Géminis, para esa semana, si querés comprarte algo que tenías ganas de hacerlo hace mucho tiempo, o si querés hacer algún viaje, o lo que fuese, meterle porque es una semana donde claramente vas a poder proyectar y manifestar muchísimas cosas, si. Dale para adelante, o sea, con estas dos cartas es clarísimo que dale para adelante con esa decisión. Voy a desplegar con un tarot viceversa, y para finalizar, Géminis, voy a sacar tres cartitas del oráculo del amor, si. Así que bueno, quedate hasta el final, Géminis, tercera semana de mayo, conecta con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, Géminis. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, también podés enviarme un mail, si. Están todos los datos debajo del video, y obviamente acá tenés mi WhatsApp, por si querés una lectura privada o acceder a cualquier servicio holístico. Te espero en mi Instagram, supernova-tarot, y en mi fanpage de Facebook, supernova-tarot. Ya saben que estas cartas las veo del derecho. Vamos a cortar y sacar también un fondo de lectura. Para vos, Géminis, tercera semana de mayo. La carta del emperador para Géminis. Super carta te salió, fondo de lectura. Vamos ahora a sacar tus cartas. Tercer semana de mayo. Hay un bloqueo acá, creo que está muy relacionado a no animarse a decir algo, o no expresarlo, o no... Vamos a ver qué más dicen las cartas. Se ve claramente acá mucha lucha por una situación que se ve muy ambigua. A ver, una carta más. Bueno, a ver, es claro que para muchos geminianos esta semana van a estar bastante orgullosos, cerrados, pensando en sí mismos que está súper bien, pero no dejando entrar ideas de otras personas, ¿sí? A ver, ¿cómo explico esto? Si estás pensando en hablar con alguien y no lo haces por miedo o por que, en fin, te dicen que no lo hagas, o te sentís acorralada, acorralado con la situación. No, no, es como decir, esta semana permitite, ¿sí? Pensar solo en vos, en tu amor propio, en comprarte cosas que te gustan, ¿sí? En hacer sacrificios para vos, para tu bienestar, que esta persona sigue muy bloqueada. Sigue muy bloqueada en lo mismo, no sé qué situación pasaron, pero no sé, si son, suponete, celos, si son celos esta persona... Sigue teniendo celos, es como que no hay cambio por el momento. Si esta persona se va, sigue ida, si esta persona se siente traicionada, lo sigue sintiendo. Es algo muy reciente, Géminis, dejame decirte que tenés que tener paciencia y empezar a ver las cosas de otra perspectiva, ¿sí? Quizás decís, no, yo no tengo que hablar, no tengo que volver, no tengo que buscar. Quizás la acción sea de tu parte, Géminis, ¿sí? Donde el universo te está diciendo, es momento de madurar, es momento de seguir adelante, es momento de aprender de esta situación. Dos veces la carta del carro, dos diferentes decks, signos fuertemente involucrados en esta lectura que veo para vos, Géminis. Signos, signos de Leo, signos de Aries, signos de Pisces, signos de Scorpio, Cáncer, Capricornio, Acuario, esos son los signos. Se ve claramente que esta persona tiene una idea muy formada de vos, como que sos muy orgullosa, o que sos extremadamente independiente, y que, bueno, en fin. Para estar con vos, hay que ser titular, una cosa así. Tiene que ser una propuesta seria. Y darte la libertad que necesitas. Estas cartas, dos carros, si tomas una decisión para esa semana, Géminis, que vas a estar con tu sensibilidad, flor de piel, más que nada por el tema de tu cumpleaños, tu vuelta al sol, no tomes decisiones a la ligera, pero si son para tu autoestima, y que dale para adelante. Que pienses en vos, te dicen las cartas. Que esta persona está ahí bloqueada, ¿sí? Si preguntás si se va a comunicar con vos por tu cumpleaños, es un sí rotundo. De alguna manera te lo va a hacer saber, te va a decir, feliz cumpleaños. No sé, depende de la conectividad que tengan actual, pero claramente es un sí, esta persona te va a saludar para tu cumpleaños. Vamos a ver qué dicen las cartas del oráculo del amor para vos, Géminis. Voy a sacar tres cartitas, un mensajito a estos ángeles sobre esta relación con tu persona especial. Esta persona tiene sentimientos por vos, pero tiene la mente muy bloqueada en alguna situación que hayan pasado que no permite sanar. Sanar, ¿sí? Nuevo amor. Nuevo amor para Géminis. Reconciliación. Finanzas y trabajo. Ok. Bueno. El nuevo amor lo veo muy por el lado de que si es un contacto cero, proponen una reconciliación empezando de cero, ¿sí? También habla mucho de que vas a estar despertando Géminis pasiones esa semana, así que vas a tener chance de conocer a alguien si querés. Y también de reconciliarte, ¿sí? Porque esta persona, si estás pasando por un momento donde no se hablan o están enojados, esto quiere que termine ya. ¿Sí? Y si es un tema que los distancia el dinero, las finanzas y el trabajo, claramente es momento de separar la relación de pareja con el tema monetario. Dice, su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Para los que tienen que tomar este mensaje, se ve que, bueno, hay un tema financiero que hace que la relación de ustedes esté picante. Así que, claramente, no es por ahí. Les recomiendo meditación y empezar a, bueno, claramente conectarse desde otro punto de vista, otra perspectiva de la situación que estés pasando con esta persona, ¿sí? Bueno, Géminis, te mando un beso enorme, espero que hayas conectado con mi lectura, espero ver comentarios debajo del video, me encanta leerlos, me agradezco muchísimo. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like, Géminis, y nos vemos la próxima semana. Beso grande y feliz cumple. Hasta luego. Gracias. Gracias.